Ante el conocimiento de que una estructura delictiva transnacional estaba comercializando y posiblemente fabricando dólares falsos en nuestro país, se realiza una coordinación con la Fiscalía General del Estado y en coordinación igual e intercambio de información con nuestra Policía Similar de Colombia y también en conversación con la Policía Similar del Perú, se llega a tener conocimiento que existía en nuestro país un grupo que pretendía elaborar dinero falso. Esta organización, si bien venía ya actuando desde hace varios años en el territorio colombiano, ecuatoriano y peruano, en esta ocasión deciden ingresar al territorio ecuatoriano y a la maquinaria, recalcando que este es uno de los primeros casos en que se da esta modalidad. Normalmente siempre habíamos encontrado dinero falso, pero no ya una imprenta clandestina. Es así que con esta información, nuestra Unidad Nacional de las BAC, Brigada Anticriminal, realiza un operativo en la provincia de Loja, en el sector de Zaraguro, donde se procede a la aprehensión de varios ciudadanos, maquinaria para fabricación de dinero falso, así mismo como dinero falso y otras evidencias. El modus operandi de este grupo delictivo, liderado por alias negro de nacionalidad ecuatoriana, consistía en trasladar la maquinaria por piezas a través de pasos clandestinos entre la frontera de Colombia y Ecuador. Obtenía el papel para la impresión en la ciudad de Pasto y luego igual la trasladaba a Ecuador. El sector donde operaban era en San Pablo de Tenta, en Zaraguro. Este sitio lo escogen para que en un lugar alejado, donde normalmente no existe mayor circulación de personas, no se percaten del ruido que genera estas máquinas al estar realizando el proceso de falsificación. Como resultados tenemos, cuatro personas aprendidas de nacionalidad ecuatoriana y colombiana. Indicios. 16.600 soportes de papel de impresiones similares a billetes de 20 dólares americanos, dando un total de 332 mil dólares falsos. Dos máquinas de impresión por roto grabado, una máquina de impresión litográfica, una contadora de billetes, una impresora, varios terminales computadoras móviles, computadoras portátiles y 51 artículos varios.